¡Oye! ¿Tú eres aquí? Sí. Perdona, es que tengo algún problema. Ya, ya, estoy atando. ¿Ah, sí? Bueno, es que he pensado que a lo mejor podías ayudarme. Verás, unos amigos me han metido en ese tren para gastarme una broma, ¿no? ¡Los muy hijos de perra! Pero bueno, ¿son amigos o no son amigos? Sí, no, no, es que me han drogado. Me han metido en ese tren drogado porque quieren impedirme que me case. ¿Esos son amigos? Sí, amigos, ¿eh? Amigos, bueno, con amigos, ¿cómo eso? ¡No me hacen falta enemigos! Pero, hombre, eso es que te quieren bien. ¡Claro! ¡Tú estás con ellos, ¿eh? ¡Oye, oye! Perdona, perdona, necesito que me ayudes. No sé, si quieres pasar la noche en casa. Que no es una broma, lo que quiero es casarme, ¡no ligar! ¿Qué pasa? ¿Que no te gusto? Dios mío, esto es una pesadilla, Dios mío. No, no se trata de eso. Esto va en serio. Está en juego mi vida, mi trabajo, mi futuro, todo. ¿Y qué quieres que haga yo? Mira, anoche fui a tomar una copa con unos amigos, lo típico. Una despedida de solteros, ¿no? Ya saben lo que es eso. Sí, una cerrada. No, unas copas, algo, algo inocente. Pues dos de ellos me drogaron y me metieron en ese tren. Y yo tengo que estar en Madrid, ¿lo entiendes? Tengo que estar allí porque si no será una catástrofe. No, no, pero tranquilo. ¿Quieres entrar? ¡No! Sí, sí quiero, pero no puedo. Dentro de seis horas tengo que estar en Madrid porque me caso. Yo lo que necesito es un coche. ¡Alguien tendrá un coche! ¡Tú tendrás un coche! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Se oían voces! Y he salido a ver si eras tú. Estabas despierta todavía. Claro, si tú no duermes en el tren, yo tampoco duermo aquí. Mira, este mamá es un amigo. Jaime, Jaime Roca, encantado. Lo mismo digo. Si me hubieras dicho que venías con un amigo, hubiera preparado algo. No, no te preocupes. No se va a quedar. Es que no quiere. No, no es que no quiera. Es que está en un lío. Muy gordo, señora. ¡Muy gordo! Se casa mañana. Ah, muy bien. Los años pasan y hay que sentar la cabeza. Lo mismo le digo yo a mi niña. Ay, mamá, ¿cómo eres? Mi madre está deseando casarme. ¿Tú crees que nos podemos fiar de él? No tiene cara de malo. Un poquito pavo, si acaso. Eso sí. Pero si le dejamos el coche, ¿no lo devolverá? Hombre, claro. Claro, claro, por supuesto, ¿eh? Pero, ¿ahora mismo? Sí, ahora. Sí, sí, claro, ahora mismo. Bueno, pues nada, voy por las llaves. Dame. Pero debería usted quedarse. Conducir de noche es peligrosísimo. ¿Ya lo has oído? Muy agradable tu madre. Mi madre es divina. ¿Por qué no le haces caso? Te quedas aquí. Mañana la llamas y la arreglas toda. ¿Mañana? Claro. ¡Ja! ¡Mañana! Mañana no puedo volver a pisar Madrid. Pero es que no puedes entenderlo. Se acabó el trabajo. Se acabó el golf los domingos. Se acabó todo. ¡Es la hija de mi jefe! ¿Un bravitazo? No, no, yo la quiero. Es la mujer de mi vida. Si además tiene dinero y es rica, ¿yo qué culpa tengo? No la voy a dejar porque sea rica, ¿no? Bueno, bueno. Pero, ¿por qué no entráis? No, mamá, tiene prisa, ¿no lo es? Pues muy señor mío y que se lo pase bien. Gracias, señora. Bueno, me parece que no tengo más remedio que ayudarte. Vamos. Además, si no te casas ahora, te quedas para vestir santo. Tampoco es eso, ¿no? Anda, entra. Mira, ya sabes cómo va todo, ¿no? Primera, segunda, tercera. Es mi perfume, ebriedad. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es que alimenta? Debe ser por los quesos y chorizos de mi madre. ¿Están ahí detrás? Bueno, estas son las luces. Las cortas, las largas y las de posición. Ya. ¿Tú y yo es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Conocer con usted! ¿No estás pensando que yo...? Tengo que irme. ¡Tengo que irme! No lo entiendes. ¡Tengo que estar allí mañana! Mira, yo no puedo hacer nada más. Si quieres te quedas y mañana la llamas y lo arreglas. Tienes que llevarme. ¿Yo? Yo ya he hecho más de lo que cualquiera habría hecho en mi lugar. Si tú no te casas, no será por mi culpa. Lo más que te puedo ofrecer es una cama para dormir y un café mañana por la mañana. Oye, ¿cuánto ganas al mes? ¡Te pagaré! ¡Dime cuánto ganas al mes y te lo daré! ¡Imbécil! ¿Qué quieres? ¡Dime lo que quieres y te lo daré! ¿Cuánto ganas al año? ¿Pero de dónde has sacado ese patoso? ¡Yo qué sé! Válvame, impresentable. ¡Qué poco tanto! Es que debe ser un yupidesos. ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en mi vida! ¡Dios! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Pero a dónde vas ahora? No te preocupes, acuéstate. Mañana vuelvo. Pero hija... Si me gusta. Eres una chica razonable. Yo no tengo sueldo fijo. Unas veces gano más y otras menos. Pero haciendo números, la cosa te va a salir en cuatrocientas. Si te parece demasiado aún, estás a tiempo. Hombre, como baja de bandera es un poco fuerte. Ya, pero tú mañana será rico y yo no. Y una noche mía en Vela cuesta dinero, ¿qué te crees? Que lo digas. Estamos de acuerdo. ¿Qué remedio? Que no se te olvide una cosa, que la que te hace el favor soy yo. Hombre, depende. ¿De qué? Está bien. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos.